Bienvenidos a mi canal una vez más, en esta ocasión tenemos una nueva colaboración con el grupo de Nye Latinoamericanas en esta ocasión el tema es la estampación con periódico, como pueden ver las chicas pues hicieron unas manicuras muy hermosas con esta técnica, voy a dejarles los links en la cajita de información de todos los canales de ellas para que pasen a mirar y por supuesto les dejen mucho cariño y mucho apoyo, yo voy a utilizar estos esmaltes, este de boge que es en un tono como vainilla este naranja de admis y este topper que también es de admis y como ven ya tengo mis uñas preparadas tengo aquí también los recortes del papel periódico, los vamos a sumergir en alcohol y voy a utilizar esta plaquita y estos esmaltes de estampar para realizar lo que es un poco de textura en las uñas, voy a utilizar esta imagen que tiene así como de manchitas, voy a estampar en las dos uñas que tengo este colorcito vainilla o beige y voy a repetir con la misma imagen, voy a repetir pero con este tono en color dorado para que resalte un poco mucho más nuestra imagen y se vea más llamativo voy a repetir, voy a ponerla encima de la misma estampación que ya había realizado y ahora entonces ya podemos pasar a la estampación con el periódico como les dije anteriormente vamos a sumergir el periódico en un poquito de alcohol y vamos a poner sobre la uña y vamos a presionar levemente no es hacer una presión muy fuerte sino una presión leve para que se puedan transferir las letritas del periódico vamos a repetir en nuestra próxima uña de la misma forma y como ven se transfieren perfectamente aquí se me movió un poquito el esmalte porque estaba un poquito fresco así que tengan la precaución de dejar secar para que no les pase esto y voy a utilizar esta plaquita de Nicole Dyer y la 104 para estampar una flor solamente en color negro para dar un poquito más de realce a nuestro diseño y eso sería todo aquí solo nos quedaría hacer alguna limpieza si es necesario aplicamos nuestro brillo final y listo y ese sería el diseño para el día de hoy espero que les haya gustado un besote para todos chao